sacar ese fallo, pero ellos no se dan cuenta de que dentro de la Constitución Política del Estado hay ese fallo, según a la Constitución Política del Estado han sacado ese fallo y es oportuno para los bolivianos de que él no podía eternizarse. Eternizarse, no se van a callar los del Chaparria porque están apoyados por los grandes narcotraficantes ellos van a seguir apoyando, pero es que en Bolivia tiene que respetarse la Constitución y las redes y la decisión de la Corte me parece importante, tiene que ser respetuoso. ¡Gracias por ver el video!